Hoy estamos aquí para rendir cuenta a quien realmente tiene el poder, nuestros ciudadanos. Los ciudadanos son los únicos testigos de cada una de nuestras acciones. Estas decisiones se alinean al Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, que marca la hoja de ruta para la transformación del país que estamos construyendo. Un país seguro, abierto a la inversión, a la creación de plazas de empleo y sobre todo a garantizar el futuro de todos. El 9 de enero del 2024 es una fecha que el país nunca podrá olvidar. Fue la tarde donde como ecuatorianos vivimos el alcance del horror que tenía el terrorismo en nuestro país. Y hoy, después de dar información, después de haber desmaterializado inclusive ciertos dispositivos, vemos que inclusive había un intento de golpe de Estado. No había espacio para la tibieza. Y después de cinco meses, la decisión y frontalidad han dado resultados. Y aquí quiero tomarme un momento para rendir un merecido reconocimiento a los militares y policías, quienes durante todo este tiempo salieron dispuestos a defender nuestras familias, nuestra libertad y nuestra patria. El Estado se va limpiando. Con paso firme, los cabecillas van cayendo. Con paso firme, los grupos narcoterroristas se van desintegrando. Y con paso firme, ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros. La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan. La transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía. Tenemos que combinar las dos cosas. Combinar la fuerza y la firmeza con la empatía con nuestros hermanos ecuatorianos. Nosotros no íbamos a abandonar a los ecuatorianos y cumplimos con el desarrollo social. No solo cumplimos, sino que mejoramos las condiciones de vida de los ecuatorianos, especialmente aquellos que por décadas fueron olvidados. En el nuevo Ecuador no se abandona a nadie, ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes, ni a las madres. A nadie. En el nuevo Ecuador no solo bajamos los niveles del déficit de energía, sino que estamos trabajando muy fuertemente para solucionar la crisis energética, de tal manera que los ecuatorianos, en el futuro, no tengan que pasar por un racionamiento energético más. En otras palabras, estamos limpiando lo que embarraron los del pasado. 105.000 plazas de empleo joven, dos acuerdos comerciales ratificados y dos en marcha. 6.358 títulos de tierra, 1.285 títulos de vivienda, reducción de mil puntos del riesgo país. El nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas, ni ninguna de sus disfraces históricos. El nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas, o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos, que hasta quieren que se sentencie a su país. La promesa que les hago hoy a todos ustedes que forman parte de este nuevo Ecuador es no volver atrás. Es jamás quedarse en el problema y en la comodidad de la excusa. Nos comprometemos a encontrar y transitar caminos limpios que permitan resolver los problemas de los ecuatorianos, porque este nuevo Ecuador resuelve con honestidad, con voluntad y también con creatividad. Gobernamos siguiendo las lecciones que nos formó como generación. La generación que creyó en este nuevo Ecuador. Ser fuerte para que nadie te derrote, ser noble para que nadie te humille, ser humilde para que nadie te ofenda y seguir siendo tú para que nadie te olvide. La lucha por libertad continúa, por la libertad de salir a la calle sin temor y el sueño de una nación próspera y con empleo para los jóvenes y para todos. Un día como hoy, con la unidad que nos da la determinación de esta lucha, podremos decir como el 24 de mayo de 1822. Venceremos. Vida el Ecuador. ¡Gracias! 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 Gracias.